...de que tenga el podcast, buena onda, buena onda, es mío, es mío, es mío, es mío, es mío, es mío. Hay un clima de buena onda, obviamente, el mundial siempre produce algo de eso. Sí, además que no se está yendo bien. No se está yendo bien. Eso está bueno. Y Diego está muy bien también. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, esto que decían de la buena onda del equipo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y lo vivo. Más bueno, mi profesión por ahí, lo expresamos un poco más, ¿no? Los artistas nos abrazamos, expresamos a veces de más nuestra admiración por el otro. Pero si no se trabaja así, creo que no se llega a ningún lado bueno, ¿no? Porque la presión no te lleva a nada. Exactamente. Y lo tenés que vivir así. Creo que, bueno, aparte sí, a Diego Maradona se lo ve bárbaro. Se lo ve impecable, está en un momento de lucidez absoluta. Totalmente. Maravilloso. No, me parece que cuando están hablando de lo importante de los abrazos de Cachito Vigil, decía, en esos momentos aún es más importante el tema de los abrazos. Digo, aparte, el abrazo genuino, el afecto genuino, la devoción que Diego tiene genuina por sus jugadores. Está muy representada, y me pongo en un poco de editor, si querés, de 678, que lo pueden poner en la próxima, que hay una escena increíble en Tobey Maguire, una película de Tom Cruise y Cuba Golden Jr. Solo el final, cuando los dos, después de haber luchado durante mucho tiempo, logran el objetivo, se abrazan de una manera, y lloran abrazados delante de todo el mundo, y otro jugador de fútbol americano, y a su representante le dice, yo quiero esto también, quiero un representante así, el representante lo mira así, y lo abrace y este lo empuja como diciendo, no es un abrazo genuino lo que está, y tiene que ver con eso. Totalmente, sí se ve. Barragán. Bueno, primero, es increíble que con Jorge Real, Marcelo Tinelli, Gerardo Romano, Cachito Vigil, Fito Páez y Bill Clinton, hayamos conseguido un informe ultra archi K, con esos elementos. Es la verdad, la producción un lujo. Bueno, por otro lado, es una pena que Ernestina justo se vaya, Ernestina de Noble. Se pierde este momento, claro. Se pierde este momento, que se venden más autos usados, se podría comprar un auto, la podríamos abrazar, la verdad que está todo bien, que alguien le diga que vuelva, que el país está bien. Silvia. Bueno, yo la verdad que voy a aprovechar esto de los abrazos, y para abrazar fuertemente a todos nuestros pueblos indígenas. Feliz año nuevo, señores, señoras, ustedes saben que hoy, vamos, un aplauso. Vamos, un aplauso, la verdad. Hoy es, contanos, la buena onda. Contanos bien por qué, contanos bien. Porque hoy es el, bueno, toda la celebración en todo el continente sudamericano, nuestros pueblos originarios, en el día en que empieza el equinoccio de invierno, es decir, cuando el sol se retira a descansar, se celebra, el interrime, y se celebra el año nuevo indígena, y me parece que está bueno esta cuestión de abrazarnos con todos, ¿no? Me parece que tenemos muchos logros como sociedad, y hay muchos otros que queremos todavía profundizar, y en esos logros que queremos profundizar, y en esas cosas que queremos distribuir y sentirnos más hermanados, está lo que tenemos que conseguir, para quienes a lo largo de estos 200 años que hemos celebrado, han sido los más excluidos, de todos los excluidos. Orlando, ¿cómo te cae esta buena onda? ¿Te parece sospechosa? Para nada, vengo de pasar unos días muy lindos con mis hijos y mis nietos, y estoy de muy buen humor, y me parece que eso, se circunscribe, estaba pensando en Diego Maradona, ¿no? Todo lo que se ha escrito, gente muy inteligente, retratos y perfiles, vos sabés que un ídolo es una creación individual, pero a la vez es una construcción colectiva. Y creo que Diego Maradona en este momento está produciendo, está recibiendo como una esponja, lo que la sociedad quiere. Este es un elemento que no tenemos en cuenta, porque no sé, no sé la psicología interna de Diego, ni lo que pasa, pero se me ocurre, viste que una esponja absorbe todo lo que hay, esta es una esponja infinita la de Diego, que puede absorber todo, y creo que lo que está captando es el sentimiento de alegría y de intensidad de la gente, que parte desde el Bicentenario, y que tiene que ver con otras referencias. La necesidad de confiar también, Orlando, yo creo, porque un poco lo que transmite Diego es eso, confianza, que él confía en lo que eligió, confía en los jugadores que tiene, confía en el equipo argentino, o sea, confía finalmente, y me parece que esa es la parte que hoy está, digamos, como atmósfera o como demanda de esta esponja que vos estás diciendo que es el Diego, ¿no? Confiemos un poco que la cosa puede funcionar mucho mejor, de eso se trata, y un equipo puede jugar también mucho mejor, ¿no? ¿Carla? No, nada, yo transmitiré al Diego... Te voy a cargar el Diego, pero transmitirle al Diego las inquietudes de mi hijo, Benjamín, de cinco años, que pide, por favor, que mañana el Pipita y Gualín y la Brujita Perón estén incorporados en el equipo, por favor, Diego, te pido. No, vamos al corte.